Buenas, muchas gracias por la invitación a la Oficina Internacional de Derechos Humanos Acción Colombia. Estoy muy honrada de participar con ustedes a través de este video. Saluda a todas las participantes, a los participantes, a los panelistas que están en esta reunión hoy, muy importante. Al señor Iman Gilmour, enviado especial para el proceso de paz en Colombia y representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos. Quisiera hablarles un poco de los hallazgos de nuestro informe para el 2020 y un poco de las proyecciones que tenemos y las prioridades para el 2021 a fin de contribuir a esta discusión que ustedes van a tener hoy a través de este evento. Tal vez la preocupación principal que recoge nuestro informe es la preocupación por el aumento de la violencia en varios territorios del país y el estado de desprotección en el que se encuentra la población frente a esta violencia. Este incremento se ve reflejado en indicadores que utilizamos en la oficina como es el número de masacres. En el 2020 vimos un aumento del doble de masacres con respecto al 2019 con 73 casos documentados de masacres. Igualmente continúa el alto nivel de asesinatos de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y registramos 113 casos de los cuales hemos documentado un poco más de 90 y seguimos documentando otros. Y también el alto número de amenazas que reciben estos defensores de derechos humanos en el informe reflejamos más de 700 amenazas y otras formas de intimidación ejercidas contra los defensores en lo que fue del año 2020. Igualmente, cifras preocupantes sobre el desplazamiento y el confinamiento en estas comunidades. Aunque de manera general la tasa nacional de homicidios por 100.000 personas fue más baja, digamos que en estos territorios se está viendo un incremento de la violencia por la expansión del control territorial y de las disputas territoriales de grupos armados no estatales y de grupos criminales. Nosotros creemos que frente a esta situación es importante enfocarnos en la responsabilidad del Estado de garantizar derechos y de proteger a la población porque lo que estamos viendo en estos territorios en los que estamos haciendo misiones es el estado de desprotección, de zozobra y de temor que viven las poblaciones. Para nosotros es muy importante como respuesta a esta situación que se haga una implementación acelerada del contenido de los acuerdos de paz. El acuerdo de paz en varias maneras había previsto estos desafíos como parte del proceso de paz y contiene en sus textos propuestas de respuesta a estas situaciones para atender las causas de la violencia en Colombia, de la violencia estructural histórica. Entre ellos pues hemos enfatizado mucho la importante labor que debería tener la Comisión de garantías de seguridad, un espacio en el que el gobierno y la sociedad civil está encomendada de adoptar una política pública de desmantelamiento de grupos generadores de violencia y herederos del paramilitarismo y de darle seguimiento a la implementación de la política pública. Nos parece esencial que exista esa concertación y que se avance en la implementación de una política pública concertada. También es muy importante el trabajo de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Hemos visto avances y creo que se puede reenforzar esto. Con el fiscal hemos hablado de la posibilidad de trabajar más sobre el enfoque del desmantelamiento y la necesidad de apoyar la labor de la Fiscalía en este sentido a través de juzgados móviles. También en lo que concierne las alertas tempranas hemos pedido trabajar con el Ministerio del Interior y hemos obtenido un acuerdo para trabajar las respuestas a las alertas tempranas. Es decir, tratar de ayudar a reforzar el espacio de la CIPRAT para buscar soluciones ajustadas a los contextos y a las alertas que está lanzando la Defensoría del Pueblo. Creo que esos espacios deben ser reforzados para poder incidir y prevenir la violencia en el territorio. Como ustedes saben, el Acuerdo de Plas plantea la transformación territorial, es decir, cambiar el contexto en el cual se articula esta violencia y la reforma rural integral, que son clave para cambiar el contexto en el que estos grupos están operando y la situación de las poblaciones para garantizar no solamente sus derechos a la vida, a la seguridad, pero también sus derechos económicos, sociales y culturales. Esta violencia está afectando el tejido social y está poniendo en riesgo culturas milenarias afros y culturas indígenas en el país y esto es muy preocupante. El consejero Archila ha anunciado que el 2021 va a ser el año clave de la implementación del programa PDET y nos parece muy importante como instrumento para extender la presencia del Estado en los territorios e incidir en un desarrollo integral y en esto vemos que es muy importante que se implemente el programa PDET con una participación amplia de los beneficiarios, como lo fue en su fase inicial de identificación de las necesidades de los territorios. Para nosotros es muy importante que se refuerce la implementación del Acuerdo de Paz como respuesta a estos contextos. Es importante también que el 2021 va a ser el año en el que se recibe el informe de la Comisión de la Verdad. Queremos apoyar al sistema integral de justicia transicional en generar un entorno favorable a la recepción de la verdad. Rechazamos las amenazas y las condiciones difíciles para las ONGs, para la sociedad civil, para las familias y grupos de víctimas que están utilizando e interactuando con el sistema integral. Es necesario proteger y crear un contexto de seguridad para el funcionamiento del sistema integral, tanto para las instituciones del sistema integral y hemos saludado los avances de la JEP en la investigación, tanto de los casos denominados como falsos positivos, como también en el caso de la acusación contra el secretariado, del antiguo secretariado de las FARC por el crimen de lesa humanidad de secuestro. Creemos que se deben dar garantías para el buen funcionamiento del sistema integral y para su uso por parte de las víctimas y de las asociaciones y rechazamos los ataques que han habido y las intimidaciones que se han sentido de parte de ellos. Creemos que es una oportunidad para Colombia de conocer esta verdad, de reconciliarse con el pasado para poder avanzar y construir una paz duradera en el territorio. Tal vez como último tema, señalaría el tema de la participación. Es muy importante que se refuercen los espacios de participación creados por el Acuerdo de Paz y las obligaciones de Colombia en materia de participación, las obligaciones internacionales de derechos humanos acá en particular, garantizar el derecho a la manifestación pacífica. Hemos visto grandes movilizaciones en los últimos años y es importante que el Estado colombiano sepa proteger este derecho y prevenir situaciones de uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones pacíficas. También creemos que es importante reforzar el derecho a la consulta previa, libre e informada, tanto en la implementación de las previsiones de los compromisos del Acuerdo de Paz, tanto en otros aspectos que tienen que ver con el manejo del territorio, para no vulnerar este derecho y consultar plenamente a comunidades afectadas y concernidas por acciones de desarrollo y otras que afectan el territorio. Bueno, les deseo lo mejor. ONU Derechos Humanos está en el país para asistir al gobierno, a las instituciones del Estado y a la sociedad civil en los esfuerzos que despliegan para proteger los derechos humanos y para asistir técnicamente y a través de nuestro trabajo de observación y nuestras recomendaciones. Y quedamos enteramente a su disposición también para acompañarlos a ustedes en la labor importante que realizan por los derechos humanos en Colombia. Muchas gracias.